Soy Antonio Zulera Cañadilla, concejal del Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera por Unidad Popular de Aguilar. Desde nuestra organización apoyamos la revolución socialista de Cuba y nos manifestamos claramente contra el bloqueo financiero, económico y comercial que sufre desde hace más de 60 años por el imperialismo yalque. El 15 de noviembre estaremos más que nunca al lado de los cubanos de su revolución y de su gobierno. A Cuba se les respeta, patria o muerte. ¡Gracias!